Crecen las tensiones entre Berlín y Ankara. El gobierno de Erdogan ha decidido suspender la visita de un alto funcionario de defensa alemán a la base aérea de Inchitlik, prevista para el próximo mes. Según la revista Spiegel, la viceministra Ursula von der Leyen no ha tenido el permiso de las autoridades turcas para visitar la base estadounidense situada en el sur del país, en donde Alemania tiene ubicados a 250 soldados, además de aviones militares. La negativa de Ankara, que no ha querido hacer comentarios, llega pocas semanas después de que el Parlamento alemán aprobase por aplastante mayoría una resolución que reconoce como genocidio la matanza de 1,5 millones de cristianos armenios en la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, la televisión pública alemana asegura que un canal turco ha suspendido la emisión de un programa infantil de noticias por el mero hecho de ser de producción germana.